¡Hola amigos de Youtube! Hoy les traigo un nuevo mod y pues nada amigos, ¡empecemos! Bueno amigos, esta vez les traigo un nuevo mod que he encontrado, esta vez les traigo el Tumbani Items, pero en otra versión para lo que sería Minecraft 0.12.1 para la última build, y pues bueno vamos rápidamente a poner lo que sería pues este nuevo Tumbani Items, ya que está bastante pero bastante bien, nos vamos a tener que salir de aquí, nada más me metí ahí para hacer la presentación, pero pues debemos de instalar la aplicación que ahí se las voy a dejar en la descripción del video, y como pueden ver tienen que abrir o más bien dicho ejecutar esta aplicación que pues es la que nos va a hacer que funcione pues el Minecraft, ¿no? Como pueden ver ahí hay bastantes pero bastantes opciones para poder modificar en todo nuestro juego, y pues está bastante bien esta aplicación, es como un launcher o algo así, y pues está bastante bien, ¿no? Solo le tenemos que dar a Start al botón que está aquí, y automáticamente nos liberará memoria en lo que sería el juego de Minecraft, y nos abrirá pues el juego igual automáticamente, y nos abrirá pues también esta pequeña burbujita con un pico, que es la que nos va a ayudar a poner las cosas en creativo, pasarnos a supervivencia y todo lo demás, y pues bueno como pueden ver aquí ya estamos, la podemos manipular a nuestro antojo, la podemos poner al lado que queramos, y le presionamos, y al momento de presionarlos pues nos va a dar lo que es pues este pequeño menú, que pues solo presionando la pantalla en lo que queramos pues va a ir cambiando lo que es pues todas las modalidades, ¿no? Como pueden ver le pasé ya a supervivencia, a creativo, para ponerme experiencia, pero no estoy, ahí está, para ponerme experiencia, pasarme otra vez a creativo, para poder volar en supervivencia, para agacharme me parece que es este, y pues bueno aquí es, dice que es para hacer grandes los botones o algo así, pero pues dice que ya se configuró satisfactoriamente, que debo de reiniciar el juego para que ahora sí tomen los cambios en el juego, me parece, pero pues ya lo quité, vamos a quitarle ese, y de este lado tenemos pues este pequeño menú, donde podemos poner los ítems, como pueden ver están todos, pero pues creo que al parecer si se pueden, ahí está, ya seleccionamos las botellas de experiencia, las cabezas, le damos a agregar, y dice que se está agregando en proceso, y que finalizó pues ahora sí que el agregarlo, pero pues al parecer todavía no lo agrega, y creo que es este el único fallo que tiene, vamos a darle en agregar, a lo mejor y tenemos que estar ahora sí que adentro de, no, tampoco, a lo mejor y tenemos que entrar y salir del juego para que pues se hagan los cambios, de este lado tenemos pues todos los bloques, como pueden ver está bastante bien, nada más que como que se agarra bastante pantalla en lo que sería pues el juego, de este lado tenemos los ores, y pues ahí están toditos, todos los podemos seleccionar, por acá las herramientas, que pues de igual forma pues están todas, no, de esto pues ahora sí que casi no importa con que estemos en creativo y de supervivencia creativo, pues es más que suficiente para mí, y de este lado tenemos pues todas las comidas, las semillas, todos los huevos de spawn, y pues nada más, no, de este lado tenemos para teletransportarnos, podemos poner pues ahora sí que las coordenadas a donde queremos teletransportarnos, y por último tenemos esta que es para sacar capturas de pantalla, ahí está, según ya sacó ahí una captura de pantalla, dice que ya se ha guardado, y que abra mi dispositivo en el álbum de no, ya no alcancé a leer, pero pues sí lo guarda en una carpeta específica, no, como pueden ver es un mod bastante eficiente para lo que serían estas nuevas versiones, ya que ya han tardado bastante para actualizar lo que es Block Launcher, y pues no queda nada malo una nueva opción o una alternativa para lo que sería el Tuman Items original, y pues bueno amigos esto sería todo, y como pueden ver ahí está, todo está funcionando bastante bien, nada más le damos tap acá afuera para salir, y pues ahí está, y pues sí amigos ya saben, ahí les voy a dejar todo en la descripción del video, para que lo puedan descargar, es para el Minecraft 0.12.1, y pues nada amigos ya saben, no olviden comentar, suscribirse, dar un like, eso ayuda bastante, y pues nada amigos, adiós.